Sentada en una puertilla, viendo una calle vacía En un desierto nocturno, disfruto mi libertad Mas no encuentro con quien compartirla, con quien platicar El silencio no se interrumpe, una luz tenue descubre la soledad Recuerdo ese año de ser fiel y lo extraño, igual que esos días al calor de tu piel Mis sueños son hoy pesadillas, noches que lloran y chillan en un mundo cruel Te necesito cerca de mi Te necesito cerca de mi Te amo, te extraño, te adoro, la vida no es nada si no estás junto a mi Te necesito cerca de mi Me levanto, escribo esta historia, al borde de enloquecer Triste veo el infinito, esperando la luz del ayer Se disipa el claro de luna, siento mi cuerpo desfallecer La rueda de la fortuna, de mi suerte caer El sol tras de las nubes, en forma de rosas el amanecer Hoy el cariño olvidado se encuentra truncado Te necesito cerca de mi 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 Te necesito cerca de mí Te necesito cerca de mí Te amo, te extraño, te adoro La vida no es nada si no estás junto a mí Te necesito cerca de mí Te necesito cerca de mí Te amo, te extraño, te adoro La vida no es nada si no estás junto a mí Te necesito cerca de mí Te necesito cerca de mí Te necesito cerca dentro de mí